hola hola que tal mis amigos de dragon mania legends espero te encuentres muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy viernes 8 de julio arrancamos con saluditos el día de hoy mis amigos tenemos saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez y bruno brites muchísimas gracias por su aporte y tenemos saluditos en orden de aparición en los comentarios para ruben games charly pérez y snyder vineda que fueron los tres primeros en dejarnos un comentario saluditos para mario alberto contreras gaming vídeos víctor mota crono josué sánchez falcón kevin ballesteros js 2205 it's alex 136 mark lu joaco gamer youtube rey arturo barranco camilo 16 jose calero jose petri jimin pironi fénix o pironi fénix george guzmán ortiz joel l landon de ml atún con mayonesa y ulises vázquez hernández muchísimas gracias por dejarnos un comentario por dejarnos un like o simplemente por vernos de verdad muchísimas gracias nos ayuda a que youtube nos siga tratando bonito y vámonos a la partida del día de hoy muy bien mis amigos arrancamos con este videito de dragon manía legends que en español sería algo así como las leyendas de la dragon manía no me gusta en español llamemos de dragon manía legends y bueno arrancamos con la partidita por aquí tenemos algo que nos está apareciendo del evento individual apenas voy en el hito número 3 tú dime si voy mal por supuesto que voy bastante mal y mira lo que tenemos por aquí reúne oro alimenta dragones y atrapa criaturas por ahí nos salieron las criaturas y el oro está disponible para ser recolectado así que recolectamos unas cuantas piezas y con eso completamos los o el hito la tarea de reunir oro alimenta a los dragones bueno por aquí tenemos a mi dragón de cristal que estuvimos alimentando la ocasión pasada pero estoy seguro de que tenemos bastantes más dragoncitos que podemos alimentar como es el caso de este dragoncito que está en el nivel número 1 pero ahorita le damos su subidón de comidita mira le damos 1 2 3 4 a caray no sé cuántos nomás será por cada vez que se alimenta y aparece una misión completada no sé de qué sea la misión pero bienvenida la recompensa vamos para allá le damos mover y lo regresamos a la cámara dorada no cámara de dragones porque ahí lo vamos a mantener en lo que le subimos un poquito más de nivel y vamos a jugar así mira ya se terminó también la tarea de atrapar criaturas porque está muy bien bueno dejamos por ahí hito número 3 y nos vamos a mazmorra eterna guau no tenemos absolutamente nada déjame hacer una tarea por lo menos dice derrota 3 con ataque débil y realiza 3 ataques débiles bueno creo que vamos 3 y 6 me parece leí mal si 6 ataques débiles o derrotar 3 dragones con ataque débil está complicado me ponen muchas tareas de eso afortunadamente en esta cuenta tengo dragones de elementos varios y pues podemos hacer lo que nos están pidiendo el elemento agua me está sirviendo bastante y les estamos reduciendo los puntos de vida a nuestros dragoncitos rivales y me parece que con este no todavía no completamos me faltan dos débiles vamos a derrotar a este dragoncito y nos llevamos o completamos doble tarea y pues creo que ahí está la última acción que me permite ganar 160 puntos desde el momento abandonamos la batalla salimos de aquí nos vamos a explorar vamos a abrir uno de los cofrecitos y a ver qué es lo que nos ganamos si fuera el dragón de debutante sería genial pero no nos dan 200 piedras de paso 46 fichas de mazmorra o 3 fantásticas gemas para el evento que tenemos de gastar gemas pues parecía precioso pero me la voy a pasar y mira me quedé ahí a la mitad atoradísimo en la tienda de mazmorras puedes comprar al dragón de oruguita y el día de ayer compramos dos dragoncitos el dragón de jadeita y el dragón de brotes que todavía no están disponibles aquí o listos porque todavía no los eclosionamos en un momento más vamos para allá el ascenso de solto que tristeza no tenemos nada por aquí y tenemos mis amigos nada más y nada menos que espectáculo de gemas me hace falta gastar o bien 50 51 gemitas para alcanzar el primer hito y recibir 50 gemas de recompensa o gastarme 750 gemas es decir 250 no perdón 550 más y se me ocurre lo siguiente si tú te vas a nuevamente colecciones mis amigos de esto se trata este juego de colecciones de dragones y te vas hasta la parte de abajo están los dragones rivales de la isla de abajo ahí puedes encontrar las diferentes o los diferentes dragoncitos 10 en total 4 3 3 y mira este dragoncito en particular el dragón de fantasma cuesta a perdón aquí se llama el dragón de lodo que es un dragón de jefe te hace que los los hábitats produzcan 10% más rápido no te producen más solamente más rápido y cuesta 550 como por forma parte de la colección y me ayuda con puntos de coleccionista yo le voy a dar comprar y me dice aún no tienes este dragón quieres comprar este dragón de lodo por 550 le voy a dar que sí y ahí está mis amigos que horror no ya lo tenía planeado lo que pasa es que me va a faltar exactamente una gemita mira ahí está 749 para poder adquirir la recompensa de 200 no perdón si de 200 gemitas que con las otras 50 que ya me dieron son 250 que puedo hacer bueno puedo excelente mira nada más hito completado espectáculo de gemas 50 gemas esas son las primeras que me dan y para cobrar las otras me hace falta adelantar un poquito o brincarme alguno de los eventos para no mentira déjame va de nuevo para poder llegar a los 750 me hace falta gastar una gema puedes gastarla en lo que tú quieras pero aprovechando que tenemos este evento individual y que los costos de gemas pueden ir de 5 3 o hasta de una gema me lo voy a gastar en algo de esto como faltan justamente falta una hora y 57 minutos déjame hacer la compra inmediatamente por la de reunir oro no lo sé creo que voy a tener que comprar la de alimenta dragones que es la que más se tarda o tal vez la de reunir oro no lo sé estoy indeciso me voy a llevar la de reúne alimenta dragones que parece ser la más tardada son 5 gemitas pero mira recibimos 200 de regreso así que le damos reclamar espectáculo de gemas una chulada y con eso pues nos vamos a la posición número 61 nos van a devolver también 21 gemitas si me mantengo por ahí obviamente si bajo de la posición 100 me darán 10 gemitas y así conforme vaya bajando espero no bajar mucho vamos con 20 gemitas que serían 270 gemitas de regreso y dejamos por ahora espectáculo de gemas hucha de cerdito no la compré 249 pesos en méxico pues me sale un poquito caro concurso de grabados pues no he hecho batallitas y no he hecho batallitas porque he estado totalmente inactivo en el clan como les decía tengo necesidad de dejarlo recientemente pero por ahora seguimos aquí con el manicomio que ha sido un buen clan me ha recibido de muy buena manera y pues bueno ya les diré después si me cambio o no y mira me quedo sin recetas aunque de verdad ya no hace mucho la diferencia porque como ya no voy a jugar ahorita quedan 3 horas y 55 ya no podré aportar mucho más de cualquier manera por si sí por si no vamos a acariciar 21 veces a los dragoncitos primeramente el dragón de guerra que aquí se llama romo no le alcanzó el nombre un dragón de cyborg de nivel 11 que está bajo de peso vamos a darle un poquito de comida para que se aliviane debí haberle dado la comida primero porque la comida le da más puntos mira aquí por ejemplo recibí 3000 por acariciar este dragoncito mientras que algún dragoncito de nivel menor por ejemplo este de 29 pues me da 1400 te dan un poquito menos y listo aunque acabo de no cometer un error acabo de comprar un dragoncito y todavía no lo ponemos aquí a producir qué pasó pues de eso se trata que produzca el 10% la ventaja de esos dragoncitos ahorita te la digo le damos clic por aquí le damos clic por allá esta misión no la voy a hacer esta tampoco y ahorita hacemos las batallitas y perfecto entonces estábamos explicando que tenemos concurso de grabados carrera de clanes recompensas diarias ya las reclamamos y parece que es todo de momento aquí hay un par de misiones que se han completado recibimos 15 mil de comida recibimos también una pieza del dragón de lodasal excelente y tenemos todavía más tareas por hacer ahorita vamos para allá que más que más tenemos mis amigos pues tenemos el fabuloso pase de maestro de dragones temporada número 23 no tenemos nada de momento que reclamar así que ahorita así lo dejamos tranquilo yo estoy intentando no he recibido este en esta cuenta no he ganado el dragón de olav pero estoy intentando el dragón de la semana llevo varios intentos y vamos a ver qué más podemos hacer aquí tenemos oro me parece que es todo mis amigos lo que hay por hacer a ya sé se me estaba olvidando aquí tenemos el dragoncito que pusimos a eclosionar el día de ayer vamos a eclosionarlo este mis amigos es el dragón de fantasma este es el dragón de jadeita me parece y es mi dragón número 298 de la colección en android entonces vamos a eclosionar este fantástico dragoncito le damos unos cuantos clics y ahí lo tenemos dragón nuevo ya me había asustado no había visto la parte la palabra nuevo 50 puntos de temporada o de coleccionista mejor dicho dragón de tipo raro con elementos metal y planta le damos colocar y me manda a los hábitats de planta ahí está muy bien como te decía este es mi dragón número 298 y forma parte de la colección dragones de reyerta está súper bien mi primer dragoncito de esta colección da de comer no ahorita no te damos de comer o si ahorita te damos de comer mejor dicho dragón número 298 nos acercamos a los 300 este es lo importante en este juego mantener tu reputación como coleccionista de dragones vamos a darle con todo a jadeita para que se ponga bien grandote y venga mira ahí está así está se está perfecto le damos le damos más hasta llevarlo a un nivel 25 podría ser porque es el nivel que nos pide para la siguiente etapa pero bueno me voy a quedar ahí en 23 listo ahí está excelente con el dragón de jadeita y por supuesto tenemos nuevos dragoncitos y ahí está el dragón de brotes le damos eclosión y me quedó la duda de si este es mi dragón de jefe que acabo de comprar porque si creo que no se va al inventario le damos unos cuantos clics y si ahí está dragón nuevo dragón de lodo dragón de tipo jefe tiene elementos vacío energía y agua pero no es un dragón que puedas llevar a la batalla y lo tienes al fantástico dragón de lodo le damos colocar y únicamente lo puedes colocar en hábitats de jefe aquí está el otro dragoncito de jefe y mira este forma parte de la colección dragones no sé qué porque no me deja leer creo que era los rivales de abajo ahorita que lo leímos vamos a ver si es cierto se llama rivales de la isla de abajo es el número 4 de 10 si reúnes a los 10 dragoncitos te das te dan el premio de 300 fantásticas gemas y solamente hay etapa 1 de 1 no hay más etapas y listo ahí está mi dragoncito y si te vas a cualquiera de los dragones que tienes por aquí te darás cuenta que todos tienen este que dice abajo 40 por ciento de bonus de jefe y que la producción aumenta a 2714 está súper bien y bueno pues eso es una chulada mis amigos y wow pues este también debe de contar para la colección este fue mi dragón número 299 y vamos ya por el número 300 que este me dará la siguiente insignia aquí está 300 insignia de experto de dragones ten 300 dragones únicos y ya tenemos el dragón en puerta porque es nada más y nada menos que el dragón que compramos el día de ayer el dragón de a caray según yo tenía un dragoncito por aquí yo había ponido un dragoncito ajá mentira aquí está ya ya está aquí eclosionándose el dragoncito de brotes esperamos a que esté en un día y pues podremos completar la colección de 300 dragoncitos y hablando de colecciones de dragones después en los paquetes de cartas tenemos piezas del dragón de arsenal conseguir las 20 está complicado pero vamos a ver qué podemos conseguir con un toquecito por aquí tenemos a canguro tenemos a galleta me voy a detener si consigo algún épico o legendario de los comunes pues es muy común que los consigas y listo ahorita no queremos ese le damos clic por aquí y aprovechamos estas pase de pieza de dragón piezas del dragón de verde perfecto y el dragón de ninja lo hemos conseguido seguimos avanzando y vamos a ver por lo pronto no nos ha tocado suerte y no hemos obtenido una sola pieza del dragón de arsenal aquí está hucha de cerrito conseguimos dragón de genio recuerda que me voy a detener en algún épico o superior a ver qué es lo que sale nuevamente piezas del legendario piezas del dragón de paladín perfecto seguimos gastando más paquetitos de estas y mira tenemos ahí más y más dragoncitos y vamos a reclamar uno más recuerda que esto te sirve para conseguir puntos de temporada o no mejor dicho si puntos de temporada para el pase de maestro dragones aunque consigas dragones repetidos ahí está la primera pieza 6 de 20 excelente conseguimos dragón de asesino todavía no conseguimos un dragón de buena calidad es decir de calidad épica o superior ahí está cangurito 13 de 20 conseguimos a goblin así que goblin bienvenido al equipo pero de momento no ocupamos un goblin ahí tenemos más piezas del dragón de verde y tenemos un dragón de ceremonio más perfecto pues vamos a seguir participando ya solamente me quedan 38 si mal no vi piezas tenemos ahí a robocluck y 34 es las que me quedan venga pues vamos a ver ahí hay una épica y nada ni sus luces del dragón de arsenal creo que hay que gastar muchísimas piezas pero pues lo bueno es que tenemos aquí hasta para aventar para arriba mira me han salido más piezas del dragón de verde y eso que es un dragón de tipo legendario si me lo vuelven a dar estará estupendo porque sí que lo necesito ahí está una pieza más de arsenal ya llevamos 7 de 20 pero ya casi nos acabamos nuestras paquetitos de cartas piezas del dragón de canguro ganamos otro dragón de samurái 22 piezas le quedan a estar donovan para cerrar este videito 8 piezas de 20 y ahí está el dragón de goblin todavía no conseguimos el épico que queremos 14 14 paquetitos de cartas es lo que me quedan 2 de 20 del dragón de marisma me quedan 10 paquetitos de carta y conseguimos una pieza más de cangurito vámonos por el penúltimo paquetito de cartas y conseguimos más piezas del dragón de verde una pieza más del dragón de arsenal y mira nada más este es el último paquete que puedo abrir y va a parecer que no pensé que me iba a ganar un dragón épico pues mis amigos nos acabamos primero las paquetes de cartas que otra cosa así que bueno pues creo que eso es todo lo relacionado con los eventos las ofertas de esta amiga siempre son en gemas así que no las voy a gastar de momento de acá pues ni que quiera conseguir porque no tenemos y en la campaña de grabados tengo unas batallitas por realizar no ya me las acabé solamente me queda el cofrecito por reclamar reclamamos todo excelente y nos vamos a mensajes y regalos tenemos por aquí bastantes mensajitos reclamamos todo mejor dicho regalitos tenemos a yecham asombrosa tenemos a william a kavix a lucy a mauro a fabian a ragnar a daniel a rickson a jimmy a roberto tenemos por aquí este regalito me invitan a los amigos de tony me invitan por aquí una de maestro de dragones al convento me invita xia vamos a ver este es un clan de liga número 3 está estupendo si eres un pecador aquí no te redimirás pero te reirás empezamos la aventura a jugar me encanta me encanta la publicidad que le ponen ahí a este clan bienvenidos a jugar pásalo bien los amigos de tony bastante amistoso jan roque maestro de dragones aquí hay otro maestro de dragones también te aceptamos roberto xx y aceptamos todo lo que me han enviado nos queda entonces ir a los amigos y enviar regalitos por supuesto que sí regalitos para todos ustedes a caray a poco ya pasaron 24 horas desde que me di la vuelta todos están completamente en vacío yo les mando regalitos a todos no me estoy fijando a quién vamos a hacerle un poquito aleatorio para si salen algunos otros pues poder regalarles a todos ahí está david ahí está emilio ahí está goten cap ahí están jaco haki jackie jimmy johan gamer jose c luffy luffy d maestros de dragones más maestros de dragones más maestros de dragones y tenemos a mauro a matías a mister blx a landito tenemos a pro tenemos a queen tenemos a rach tenemos a sky l tenemos a shelly sar tenemos a carlos tenemos a no alcanza a leer las cuentas a de picolina aquí están las tres y tenemos a bistor abs y muchos otros dragon master perfecto ahí mandamos suficientes regalitos y maestro de dragones de nivel 54 me ha hecho una visita así que vamos a revisar maestro de dragones 49 41 con 96 dragoncitos esto es lo que te decía tu cantidad de dragones tiene que ser mayor alto nivel de jugador es de donde me invitaron a los amigos de tony ya lo revisamos su mejor dragón es un dragón de fuego que se llama rike abrazo enorme maestro de dragones petulius petulius me dice que lo puedo visitar pero no puedo ver su perfil él es un jugador de nivel 66 él o ella con 90 dragoncitos parece ser que te podemos ayudar con las granjas con un barquito que está por aquí y con la ruina por allá nos brincamos el perfil porque no podemos verlo jan roque dice que me ha hecho una visita jugador de nivel 95 ya con 219 dragoncitos está súper bien y te ayudamos con tu cueva de cruce y tu creadero además de que te ayudamos con una de las ruidas el perfil nos dice que forma parte de clan lords of dragon de nivel número 5 su mejor dragón se llama star pero con un 4 excelente es un dragón de zeus de nivel 54 con 3 niveles de estrella jan roque te mandamos abrazo enorme aquí tenemos un maestro de dragones de nivel 7 vaya un nivel apenas empezando con 5 dragoncitos amigo agrega tantos códigos como sea posible maestro de dragones 59 90 71 si eres tú saliste en el videito de estar su mejor dragón un dragoncito de abeja de nivel 7 que apenas va comenzando y maestro de dragones me envió una solicitud de amistad miguel stun vamos a ver le hacemos una visita rápida a nuestro amigo miguel stun jugador de nivel 26 con 22 dragoncitos amigo te puedes conseguir más dragoncitos haciendo tantos cruces como puedas es probable que tú me imagino mira aquí está la cueva de cruce y me imagino que tu creadero debe estar en un nivel bajo porque así es como vamos empezando yo te recomiendo ampliamente que le subas al nivel 2 en cuanto puedes mira venga ahí está abrazo enorme miguel recuerda que esto es mera retroalimentación puedes hacer caso o no de lo que te sugerimos aquí en el canal de estar última visita para xia jugador de nivel 120 21 con 504 dragoncitos vamos a ver qué es lo que podemos ayudar me dice que le puedo ayudar por aquí me dice que le puedo ayudar por acá y me dice que le puedo ayudar más acá a la cueva de cruce dragón de humo y dragón de óxido no podemos ver el perfil porque no nos lo permite el juego y bueno mis amigos pues parece que eso ha sido todo de momento ya completamos alguno de los eventos como fue este de gastar gemitas nos compramos un dragoncito de jefe y parece que cargar de clanes pues ya no hay mucho que pueda hacer de momento irme a hacer batallitas y recuerda que si tienes estos pases de victoria instantánea se recuperan cada 24 horas así que yo te recomiendo que los gastes de vez en vez para que no se te queden ahí y se pierdan en el olvido entonces mis amigos eso ha sido todo de momento así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigan teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chao 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 cha